¡Queremos que nos paren! ¡Queremos que nos paren! Buenas tardes amigos de UCB Satelital, en estos precisos momentos nos encontramos en el penal El Milagro. Un grupo de trabajadores de este penal que están construyendo la ampliación de dos pabellones han paralizado sus labores, como pueden observar, vamos a conversar con un representante de ellos, el señor Segundo Soria. Buenas tardes, señor Segundo. Buenas tardes, señor. Cuéntenos, ¿por qué han paralizado el día? El paro se está paralizando por motivo que no nos pagan a los trabajadores. Es una burla que nos, como se dice, que está haciendo con los trabajadores que le dan boleta y van al banco a cobrar su plata y los retiran porque no hay ni un sol, como se dice. Esa es una. Otra, que no están cumpliendo los pagos como debe ser, dijo que era a los 15 días. Estamos trabajando 21 días y aún así pasa 2, 3 días y no llega el pago. Me refiere usted que hay muchas personas que son de Lima. Sí, ahora yo también soy de Lima, venimos de Lima, como se dice, a trabajar, no venimos a hacer otras cosas. Y los que debemos venir de Lima y los que están presentes acá de Trujillo, estamos reclamando nuestros derechos de trabajo. No estamos pidiendo un sol más fuera del orden. Finalmente, ¿eso está afectando mucho a la familia, a los hijos? Justamente, está afectando a nuestras familias que están en Lima. Nos está afectando a nosotros mismos porque en diferentes empresas que nos han llevado a trabajar a diferentes sitios, comida y hospedaje, si no es hotel, aunque sea un cuarto y una guarachita, pero ahí está tu frazada, tus cosas y tu pago quincenado, los 20 días. Pero ahí está tu pago y acá no hay sorpresa que de acá vas a pagar tu comida, vas a pagar tu cuarto. No, no, lo que está haciendo acá la empresa es un abuso, compañero. Por eso es el motivo que estamos haciendo el paro. Acá con los muchachos también hemos conversado y ellos están dispuestos, como nos refieren, que no van a ingresar a trabajar si es que no les pagan. Justamente, justamente no vamos a ingresar a trabajar hasta que nos pague. Ahora, 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 ahora mi nombre, mi nombre, mi apellido está marginado hacia su oficina. Y me ha hecho quedar mal allá con sus jefes superiores. Está bien, me ha hecho quedar mal allá con sus jefes superiores. De sus jefes superiores, ya, pero eso sí, yo me voy, pero que me pague hasta el último día que he trabajado, el día de ayer, y a todos mis compañeros, y a todos los pensionistas, y a todos estos que debe la empresa. Muy bien. Y así yo me retiro, compañero. Muy bien, amigos. No es justo, no es justo que la empresa los margines a los compañeros solamente por el hecho de reclamar nuestro derecho, ¿no? Claro que sí. Lo está, lo está, este, haciendo a un lado, a él y a los demás compañeros que están, que han organizado esto. Y ustedes van a luchar por sus derechos. Vamos a estar hasta que nos pague. Muy bien. Vamos a continuar. Estas fueron las palabras de estas personas que han, como han escuchado ustedes, no van a paralizar su, su acción de lucha hasta que no vean sus pagos resueltos. Con las imágenes de Eduardo de Ococha, informó César Mirabal. Ustedes noticias, información a tu alcance.